Cientos de sandinistas, los únicos autorizados por la Policía Nacional para celebrar marchas, caminaron bajo el lema Nicaragua te soñamos grande, como una muestra de respaldo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para quien piden la reelección en las próximas elecciones generales previstas en noviembre de 2021. La caminata de este sábado, convocada por el Ejecutivo y el Gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue simultánea en la mayoría de 153 municipios de Nicaragua y en la misma participaron, principalmente, trabajadores de las alcaldías gobernadas por los sandinistas, que, según opositores, son obligados a asistir, de lo contrario, son despedidos. Ortega se encuentra en el poder desde hace 13 años. El líder sandinista retornó al poder en enero de 2007, tras gobernar Nicaragua entre 1985 y 1990 y coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985. En los comicios de 2016 consiguió ser reelegido por cuarta vez y tercera consecutiva para un nuevo mandato de cinco años, esta vez junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.